¡Suscríbete al canal! Ya es la segunda vez que exponen Máscara y Cabellera. ¿Cómo te sentiste esta tarde? Primero que nada, lo sorprendes a la hora de salir con un charolazo. Sale bañado en sangre. ¿Qué más le puedes decir al clarinete? ¿Cómo te sientes esta noche? Antes que nada, digo buenas noches, digo gracias por el espacio que me estás brindando una vez más. Pues mira, me siento contento. Creo que la gente es lo que quería, ¿no? Creo que vino a pagar un boleto, quería lucha libre, lo que era realmente lo que era lucha libre. Y creo que se la dimos, ¿no? Creo que eres testigo que hasta aplausos, esto es lucha. Digo, es algo que es la primera vez que me pasa. Pues quería demostrarle al clarinete que yo también puedo ser rudo, ¿no? Él con sus artimañas ni nada, ¿verdad? Pero quedó demostrado una segunda, una segunda vez que lo rapo. El señor estaba necio, 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 quería una revancha, quería un ajuste de cuentas y mira cómo resultó, ¿no? Hubo un momento en el que te comienza a dominar la lucha donde tú puedes, este, donde se veía tal vez que tú caías y caía la máscara de Black Fly. Y también por ahí hubo, y ya traes algo con el cariñoso Junior que hace su aparición la semana pasada, en el, la función pasada, en ese mano a mano. Bueno, ahora está dentro de, como second, que hoy hace su debut oficial el joven. ¿Qué, también qué mensaje tienes para la dinastía del cariñoso? Mira, digo, cariñoso, digo, siempre ha sido un metiche, ¿no? Igual que su papá. Yo no sé qué hacía en el bando de, de clarinete, pero yo también tengo una sorpresita para él, ¿no? Tanto para su papá, para cariñoso Junior. Pero es todo con calma, todo con calma, me la está llevando tranquilo. Y espero que venga muy pronto esta sorpresa. Y ya, ya verás muy pronto de lo que estoy hablando. Así lo esperamos, pues, Black Fly, felicidades por la victoria. Y, pues, el saludo para todos tus seguidores también. Muchas gracias por el apoyo que me están brindando. Digo, Black Fly, no es nada sin el público. Y creo que la gente es testigo de que yo empecé desde abajo, nadie me apoyaba. Y gracias, paso a paso creo que he salido adelante. Y creo que no he necesitado ningún apoyo de nadie. Y que a raíz de entrenamiento, creo que de la pandemia, todo esto, he mejorado algo. Así es. Pues, amigos de Lucha Libre entre nosotros, gracias. Y continúen viendo las entrevistas de esta noche.